La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos, Jesús nos invita en el Evangelio a que tengamos la disposición de entregarnos a nuestros hermanos, de servir a nuestros hermanos, que tengamos la disposición. Esta es una característica del cristiano, de servir a nuestros hermanos, de poder ofrecer nuestra mano para servir a otra persona. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26, escuchamos unas indicaciones específicas de Jesús a sus discípulos y que nos muestran el camino de la vida cristiana, del que sirve, del que se dispone a ofrecer su vida, como lo ha hecho Jesús también en la cruz, el ejemplo más grande de servicio y de amor a otra persona. A una humanidad completa para perdonar, para salvar y así también somos llamados nosotros a entregarnos. Y estas recomendaciones puntuales de Jesús en el Evangelio es a desprendernos de nosotros mismos para amar a nuestros hermanos. El que se ama a sí mismo se pierde, nos dice Jesús en el Evangelio. Tenemos tantas preocupaciones por nosotros mismos que nos olvidamos de nuestros hermanos. Tenemos tantas preocupaciones por nuestra apariencia que nos olvidamos de cuidar, de animar, de fortalecer, incluso en la oración, a los demás. Y luego Jesús también dice en el Evangelio, El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna, aborrecernos a nosotros mismos. Que comprende renunciar a nosotros mismos para asegurar el bienestar de nuestros hermanos. Es ofrecer nuestro servicio a los demás, es amar a los demás. Y a esto nos invita Jesús en el Evangelio. A negarnos a nosotros mismos para poder servir a los demás. Si Jesús pudiera entenderse esto como contradictorio al mundo actual. Un mundo que nos invita y que nos llama, que nos preocupemos por nosotros mismos, a que seamos egoístas. El Evangelio es contracorriente. Y el contracorriente es aborrecernos a nosotros mismos para que los demás puedan crecer. Para que los demás puedan sentir la alegría del Evangelio presente en nuestros corazones. Y la invitación de Jesús luego de servir es de que le sigamos. El que quiera servirme, que me siga. Así que si somos capaces de renunciar a nosotros mismos, también somos capaces de seguir a nuestro Dios. Y sigamos a Jesús como sirviendo a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.